Comparaciones, no, que no estoy en estupideces Con la mierda que tú hablas más suben mis intereses Mi fama crece, con un lápiz y una macota Pa' dejar la gente en par y rompe de tus cabezotas No estoy en ustedes, nada más vengo a ponerlo claro Que rompo el instrumental, tal claro, no hay nada raro Callo boca, por donde quiera que paso Comentarios que se escuchan mejor, ni le hago caso Porque no tienen nada, porque no pacan nada Porque no brillan nada, cuando se me ponen de frente Todavía no entiendo, porque quiere compararse Ya la envidia lo corroe, porque no sabe buscarse Porque no tienen nada, porque no pacan nada Porque no brillan nada, cuando se me ponen de frente Todavía no entiendo, porque quieren compararse Ya la envidia lo corroe, porque no sabe buscarse